Bueno, voy a contarte una historia, un cuento que mi mamá contaba en mi tierra, cuando era niño. Se trataba de una chica pastora, que se llamaba Rosa. La chica pastora es parada, que se llamaba Rosa y el que se llamaba Rosa, que se llamaba Rosa. No, 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 no. Seguimos coupados para estos movimientos. Los que nos muencanan si llegan a los caminos. Los que nos muencanan los animales y éxitos. Los aliados a la otra parte. Cuando muencanse los animales en esa misma forma. El Alhambra se dio en el marzo de domingo, cuando se blasó los niños de derrota, el alhambra abusa y el alhambra. El tema de eso es que se nos ha convertido en el camino a todos los que se nos han convertido en el camino. En el camino de la ciudad de Bogotá, el camino de la ciudad de Bogotá, el camino de la ciudad de Bogotá. la gente que es el que nos hacía por la vida que nos llamó a los que nos ayudó a los que nos ayudaron en la vida. El que nos ayudó a la vida, nos ayudaron a la vida, y nos ayudaron a la vida. que la gente no está ahí. Nosotros somos un ejemplo que es un poco de trabajo. Nosotros nos vamos a hacer esto. Nosotros nos vamos a hacer un poco de la tierra. Nosotros nos vamos a hacer esto. Nosotros nos vamos a hacer esto. Nosotros vamos a hacer algo que nos vamos a hacer. o la persona entre sus hijos y sus hijos no los ciudadanos son los hijos de seis años con los hijos de madre para que tuviera un hijo entonces nosotros pues como estas estamos viviendo como los que ellos los hijos de la corte porque tenemos como las escuelas La escuela se estudia en la escuela que ya la gente no los dice la gente que quiere la gente que quiere los que dicen y las que las que lasisin las que